La Feria de la Ciencia y la Tecnología de la Santo Tomás de Osorno cada año busca motivar a los estudiantes a crear y a comprender la ciencia de una forma cercana y amable a través de charlas, conversatorios y talleres con investigadores nacionales. En esta ocasión la feria se realizó en los salones 1, 2 y 3 del Hotel Sonesta. La jornada estuvo a cargo del investigador y matemático Erick Gólez, Premio Nacional de Ciencias Exactas 1993, quien dictó la charla inaugural La Conspiración de Babel, ocasión donde presentó su libro homónimo y dialogó sobre otros temas de relevancia. Pero fueron los propios estudiantes quienes trabajaron sobre áreas diversas, como el cambio climático, la física de la vida, la microbiología, los avances en proyectos eléctricos, medio ambiente, microorganismos y el cosmos, entre otros temas. Nosotros lo que hicimos fue recolectar cajas de tetrapac para luego cortarlas en pequeños pedazos, molerlas y dejarlas secar en un molde y apretarlas en una prensa hidráulica para luego formar los ladrillos de tetrapac que se puedan utilizar como aislantes térmicos y material de construcción para vivienda. Nosotras somos estudiantes de tercero medio y nuestro proyecto en sí consiste en una planta LED. Esta planta genera energía, que es la fotosíntesis, que es la que producen todas las plantas. Bueno, la planta al momento de botar los nutrientes mediante la fotosíntesis, lo que nosotros usamos es grafito. Y el grafito lo que hace es absorber estos nutrientes y así generan electrones, lo que produce que nuestra planta pueda generar una energía y pueda encender luz en este caso. Nosotros hicimos esto pensando en la gente que vive en zonas rurales, que no puede tener fácil acceso a la luz o que no se tienen como problemas económicos y no pueden como cancelar lo que es el sistema económico de la luz aquí en Chile. Nosotros estamos aquí con un stand representando nuestra carrera en donde tenemos ciertos tipos de exámenes preventivos hacia los adultos y adultos mayores efectivamente. Por ejemplo, tenemos un brazo en donde podemos realizar el procedimiento de toma de muestra de sangre venosa. También tenemos el tema de la presión arterial, en donde nosotros efectivamente realizamos el procedimiento, pero de manera estandarizada para poder ver si hay un diagnóstico de hipertensión arterial o efectivamente ver en qué rango se encuentra para poder educar al paciente. Nuestro proyecto consiste en una central, reutilizar un computador y transformarlo en una central telefónica conectando diferentes teléfonos IP y teléfonos asociados a una aplicación que se llama Soiped. Esto es conectado a internet, poder hacer llamadas y conexiones vía IP de distintos teléfonos entre sí. Tener una conexión estable y que se pueda escuchar bien. La Feria de la Ciencia y Tecnología en su séptima versión contó además con charlas, talleres, visitas, extensión a colegios, escuelas y liceos de la Comuna de Osorno, además de experiencias destinadas a difundir la ciencia a todo nivel, como la presencia del guardaparque del Parque Nacional Poyegüe Luis Santibáñez. El trabajo nuestro es bastante, digamos, variado en el sentido de que nosotros primero estamos para la protección de los recursos naturales. Ese es el trabajo prioritario nuestro. Pero también la educación ambiental que realizamos en el parque y también fuera de él ocupa un lugar importante y posteriormente la investigación o el conocimiento de los recursos que nosotros cuidamos. Y finalmente también las actividades recreativas que tienen que ser armoniosas con el entorno para que la gente se involucre en el conocimiento y la protección de los recursos naturales. Durante la séptima versión de la Feria de Ciencia y Tecnología de la Santo Tomás de Osorno, fueron los propios invitados quienes aportaron desde sus conocimientos a la democratización de la ciencia y a la generación de nuevo conocimiento.